Buenas amigos, estamos con el cachorrito de dos meses, que hoy vamos a poner su segunda vacuna y vamos a limpiar las orejitas para que las mantenga siempre con un cartílago, los cartílagos ahora con dos meses son cartílagos todavía blanditos, por eso la oreja cae, va, tiene que fortalecer porque es pequeñito, el perro es pequeño, el cartílago se está haciendo y va fortaleciendo, ¿Qué hacemos? Retiramos pelo de detrás de la oreja para mantener la oreja limpia, pese menos y el cartílago no tenga tanto peso y sea más fácil el levantamiento de la oreja hasta que ya tengamos un cartílago fuerte, ¿verdad? Bueno, pues ahora pongo en marcha la máquina que no me olvidéis nada. Sí, cariño, cariño, vamos allá. Bueno, pues ahora pongo en marcha la máquina que no me olvidéis. Ya, mi amor, ya, 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 ya terminamos. Bueno, como habéis visto, hay que tener muchísima paciencia y respetar siempre el tiempo que el pequeño nos indica. Ahora, paramos, le relajamos un poco, cariño, ¿verdad? Y con tijerita podemos seguir. Y lo que digo, siempre manteniendo que nos agobie. Tenemos que conseguir que para él esto sea un juego, no algo desagradable. La importancia de mantener los tiempos. Bueno, ya veis, hemos limpiado la oreja para que el cartílago pueda reforzar, no tenga tanto peso y las orejitas en 10 días estén hacia arriba totalmente. Vamos a seguir el aseo del enano, de este pequeño huesaigla, con recorte de uñas. Observamos punta blanca, retiramos. La uña del huesaigla es negra. La zona más sonrosada del interior es donde tiene la vena. La puntita blanca es la que retiramos, que esa es la uña. Y como veis, siempre con mucha paciencia y respetando esos tiempos que nos agobie. ¿Verdad, príncipe azul? Aparte del peinado, que en el anterior vídeo os he enseñado, os voy a enseñar también cuando el huesaigla ya tiene un pelaje más largo, es necesario retirar los nudos primero con una carga. Tenemos este tipo de carga de artero, es buenísima. Es blandita de aquí, ¿la veis? Esto es blandito. Y estas cargas ayudan súper bien a desenredar todo pelaje. Obviamente hay que pasarlas. Así no hace nada. Y mantenemos súper cepillado a nuestros pequeños. Bueno, familias, nos dejamos, ¿verdad? Continuamos un poco de manoseo. Y cortamos el vídeo para que no sea demasiado largo. ¿Eh, príncipe? ¡Ole! ¡Ole, mi niño! ¡Ole! ¡Ay, uy, uy!